Buenas tardes a todos y gracias por vuestro tiempo para asistir a este webinar en el que vamos a tratar un tema de gran interés farmacéutico como son todas las interacciones entre los alimentos y los medicamentos. Una sesión que ha sido organizada por la Vocalía Nacional del Consejo y por nuestro querido vocal nacional, por Aquilino García, uno de los grandes expertos de nuestro país en nutrición humana y dietética. Aquilino va a dirigir este encuentro en el que nos va a acompañar la vocal de alimentación del Colegio de Farmacéuticos de Ciudad Real, Carmen del Campo, que es experta en interacciones entre alimentos y medicamentos. Estoy totalmente seguro de que con su intervención nos va a ofrecer una radiografía actualizada con una visión práctica y de gran utilidad para vuestro trabajo. En el caso nuestro de los farmacéuticos comunitarios, esta es una de las consultas más frecuentes que realizan los ciudadanos y también una de las interacciones que se detectan en el ejercicio profesional, especialmente con determinados medicamentos o determinados alimentos, como hoy veremos. Un ejercicio profesional que en este año de pandemia se ha visibilizado más que nunca con una enorme labor de entrega a los ciudadanos que ha sido absolutamente fundamental. Llevamos ya 12 meses de pandemia, 3 olas, miles de fallecidos y unas consecuencias sociales y económicas incalculables. La verdad es que el cansancio y la fatiga ya empiezan a hacer mella en la sociedad y también en todos nosotros, en todos los profesionales. Pero sin embargo, os digo que creo que lamentablemente hemos tenido que vivir esta pandemia para que la sociedad vea todo lo que hacemos y todo, sobre todo, fundamental, todo lo que podemos hacer. Una enorme labor sanitaria y social, a veces poco aprovechada por las autoridades sanitarias, pero con un gran reconocimiento por parte de nuestros vecinos, de todos los ciudadanos, que han visto cómo durante los peores momentos vividos como país en estas últimas décadas, la farmacia ha estado más al pie del cañón que nunca. Esa luz verde de la farmacia ha sido ese refugio sanitario para todos nuestros ciudadanos. Pensad que solo en el primer mes de pandemia se asistió desde las farmacias a más de 30 millones de personas. Y todo esto cuando no se podía ir a los centros de salud, cuando los hospitales estaban completamente saturados. Nunca, nunca les ha faltado el consejo de su farmacéutico que se ha volcado llevando medicamentos a los domicilios y garantizando en todo momento que los pacientes tenían su medicación. Si algo ha caracterizado a la farmacia en este último año, ha sido nuestra continua proactividad, nuestro afán de colaborar, de cooperar y de ofrecer soluciones para salir cuanto antes de esta crisis sanitaria. Yo no os quiero quitar más tiempo y únicamente, de verdad, agradeceros de todo corazón a todos vuestro trabajo que está siendo tan duro en esta pandemia y manifestaros que no puedo estar más orgulloso de la profesión a la que represento. Si ser presidente del Consejo General es el mayor orgullo que se puede tener como farmacéutico, serlo en estos momentos, con el trabajo que se ha realizado y que se sigue realizando por todos vosotros, no tiene palabras de agradecimientos suficientes. Muchísimas gracias a todos, cuidaos y seguid luchando para que entre todos pronto podamos acabar con esta pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, Jesús, por esta bienvenida y tus cariñosas palabras. Es para nosotros, para la localía de alimentación y para todos los farmacéuticos que nos dedicamos a la alimentación, una verdadera satisfacción que hayas abierto esta sesión online, que estés esta tarde con nosotros. Quiero dar también las buenas tardes a los 1.300, más de 1.300 inscritos a esta sesión online de la vocalía de alimentación del Consejo. Soy Aquilino García Pérez, soy el vocal nacional de alimentación. Os quería decir que los farmacéuticos somos, por definición, los técnicos de los medicamentos, pero también por formación de grado y de posgrado somos también técnicos en alimentación y nutrición. Con estas premisas podemos asegurar que no hay otro profesional de la salud que reúna nuestros conocimientos para poder hablar con tanto rigor como los farmacéuticos sobre las interacciones alimento-medicamento. En la farmacia comunitaria observamos estas interacciones a diario y continuamente damos consejos sobre qué medicamentos debemos unir o no a las comidas. ¿Que debemos espaciar la toma de la levotirosina a las comidas? Es una de las rutinas diarias en los mostradores de las oficinas de farmacia. ¿Que debemos tomar alimentos con vitamina C para mejorar la absorción de hierro que acaba de prescribir el médico? Pues es otro consejo que damos constantemente, incluso sin darnos cuenta a diario, por lo que es necesario, muy necesario, que todos los farmacéuticos estemos formados convenientemente. También hay que tener en cuenta que en la farmacia trabajamos a diario con pacientes polimedicados y con personas con tratamientos crónicos que son más proclives de sufrir estas interacciones alimento-medicamento. Os adelanto que en la Vocalía Nacional de Alimentación hemos formado un grupo de trabajo que está elaborando, estamos elaborando un manual de interacciones alimento-medicamento con todo lo que los profesionales de la salud deben saber sobre estas interacciones. Queremos que este manual vea la luz este verano o este otoño, a mucho tardar, y que sea el referente para todos los profesionales de la salud, ya sean farmacéuticos, médicos, enfermeros o nutricionistas. Y me vais a permitir que aproveche esta ocasión con más de mil compañeros, que estamos escuchando para ofreceros alguna información sobre la Vocalía Nacional de Alimentación, que seguro que va a ser de vuestro interés. Por ejemplo, que del 24 al 27 de mayo celebraremos la Semana Farmacéutica de la Alimentación, que será también online y consistirá en cuatro mesas redondas, una cada tarde, sobre las últimas novedades en la alimentación y nutrición. Así, vamos a hablar de las nuevas tendencias del ayuno intermitente, alimentación y sostenibilidad, alimentación y situaciones patológicas, hablaremos de microbiotas, sus aplicaciones en la farmacia y, por supuesto, la alimentación y el COVID-19, alimentos que aumentan la inmunidad, importancia de la vitamina D, desnutrición y COVID. Ya veis que es sumamente interesante y os podéis ya inscribir entrando en Portal Farmacéutica. Las próximas sesiones online, los próximos webinares, aún sin fecha, son dos. Una en colaboración con la Vocalía Nacional de Ortopedia, porque nos gusta hacer estas sesiones online varias vocalías a la vez, colaboraciones de varias vocalías, porque así es más amplio el conocimiento. Y también vamos a tener otra colaboración con la Sociedad Española de Nutrición. Os quiero hablar también, porque aún os podéis inscribir, en el segundo curso de formación continuada sobre utilidad de los probióticos en el mantenimiento de la salud. Aunque, en teoría, la inscripción hoy es el último día para inscribirse, pero os puedo comunicar que la inscripción va a ser abierta toda esta semana hasta el domingo. Este curso lo hacemos con colaboración con la Sociedad Española de Microbióticos y Prebióticos y con el patrocinio de Estado. El primer curso, que ya acabó el mes pasado, en febrero, tuvo 2.000 farmacéuticos inscritos. Y en este, a fecha de hoy, y nos queda todavía toda esta semana para poderse inscribir, hay ya más de 1.500 farmacéuticos inscritos, por lo cual estamos también muy contentos. Solamente apuntar también, para que estéis atentos, que este verano aparecerán más capítulos que complementarán el manual de hidratación que estamos elaborando desde la Vocalía Nacional de Alimentación. Lo vamos a colgar también en Portal Pharma y no os lo podéis perder. Y volviendo a nuestra sesión de hoy, después de esta cuña publicitaria de la Vocalía de Alimentación, pues os presento a la ponente, Carmen del Campo Arroyo. Carmen del Campo Arroyo, como ella dice en su currículum, es farmacéutica por vocación y nutricionista por rebeldía. Tiene una nutrida, nunca mejor dicho la palabra, consulta de dietista-nutricionista en su farmacia comunitaria. Tiene larga experiencia sobre interacciones alimento-medicamento que lleva estudiando desde hace muchos años. Es la vocal de alimentación del Colegio de Farmacéuticos de Ciudad Real y es la referente en interacciones alimento-medicamento de la Vocalía de Alimentación. Y quiero públicamente destacar mi agradecimiento por su, no bueno, su buenísima disposición siempre para participar activamente en todos los temas científicos de la Vocalía. Os recuerdo que este webinar se está grabando y que en unos días, aproximadamente una semana, se va a colgar en la página de la Vocalía de Alimentación en Portal Pharma y también en el canal YouTube de Farmacéuticos. Y además, nos animo a que vayáis colgando en la aplicación las preguntas que os parezcan oportunas para que Carmen del Campo las conteste al final de su exposición. Así que, no tengo más que decir, reiterar las gracias a Jesús y a Carmen y, bueno, pues es el momento de lo importante de la tarde, que es la exposición de Carmen del Campo. Buenas tardes a todos. En primer lugar, yo quería agradecer a Jesús Aguilar en particular y a todos los integrantes del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos por esta oportunidad para debatir con ustedes sobre lo que más me gusta, que es farmacología y nutrición. Y gracias por todo el apoyo personal y técnico a todos los niveles. Te doy las gracias a Quilino, con el énfasis que se puede, dado la que estoy detrás de una pantalla, porque es el fermento de todos nosotros. Es el núcleo duro de la vocalía y con él no hay posibilidad ni de aburrimiento ni de pararnos. Gracias no solo como gran jefe, sino gracias como amigo. Y casi, casi podría decir que también con un poquito de ese apoyo paternal que en muchas ocasiones me ha hecho falta y sé que tengo cumplido. Y sin más dilación, pues vamos a comenzar la presentación. En primer lugar, ¿cuántas veces al día ingerimos alimentos? Como mínimo en nuestra cultura mediterránea nos sentamos a comer tres veces al día y hacemos una o dos colaciones de pie o sentados. Es un acto importantísimo a nivel fisiológico y a nivel sociocultural. Y en momentos de enfermedad, desde la antigua Grecia, en época de Hipócrates, ya se consideró como máxima en medicina que tu alimento sea tu medicamento. Pues bien, el avance de las enfermedades del cuerpo y del alma, desde época hipocrática con nuestro amplio arsenal terapéutico y la aparición de innumerables nuevos alimentos que estamos viendo día a día que surgen de debajo de las piedras, ha complicado enormemente esta máxima en las circunstancias habituales de confluencia de tratamiento farmacológico con el simple hecho de comer. ¿Cuáles son las pautas habituales de administración de medicamentos? Si yo pregunto ahora mismo en la oficina de farmacia, en mi oficina de farmacia, ¿cómo se toma un medicamento en general? Pues ¿cómo me responden? Desayuno, comida y cena. Podría casi aseverar que un tanto por ciento muy bajo me contestaría que cada 8, cada 12 o cada 6 horas. El paciente, velando porque no solo olvide su medicación, aquello que llamamos en términos de atención farmacéutica adherencia al tratamiento, intenta recordarlo con la regla mnemotécnica más escuchada en la oficina de farmacia y relacionada con los horarios de la comida, que eso no se salta, o generalmente no se salta. En el momento sociocultural actual, con las diferentes facetas en las que ha evolucionado la alimentación, desde la relajación más absoluta de las costumbres arraigadas hasta la dramatización del extremo alimentario, se hace mucho más patente la importancia del alimento en esta carrera interminable hacia la educación alimentaria y, a su vez, su degradación total de manos de los productos procesados y de la comida basura. Por tanto, si la población demanda una regla fácil en la toma de su medicación y el avance del conocimiento nos dice que es posible y cuantificable la aparición de efectos no deseados si se toma el medicamento junto o cercano a todos o ciertos alimentos, desde la disminución de la absorción o a la inversa, ¿qué hacemos? La única respuesta que yo encuentro reside en el conocimiento detallado de estos efectos y la transmisión adecuada de la información al paciente. Este conocimiento debemos profundizarlo porque se estima que aproximadamente el 25% de las reacciones adversas a medicamentos puede deberse a interacciones potenciales. Pues bien, voy a pasar a la parte explicativa general, voy a ir un poquito más rápido porque quiero ser un poquito más concisa y considero que esta parte es la que todos conocemos. Como todos sabemos, se define interacción farmacológica como la modificación del efecto esperado de un fármaco por la administración anterior o concomitante de otro fármaco, de modo que el primer fármaco va a experimentar un cambio cualitativo o cuantitativo en sus efectos. Va a haber dos agentes, el que actúa como factor precipitante o desencadenante y el que actúa como sustrato y puede ser bidireccional. También puede ser causa de interacción farmacológica no solo otro fármaco, sino otro tipo de sustancias que pueden ser plantas medicinales, pueden ser suplementos alimenticios y de forma destacada los alimentos, que por eso nos ocupa aquí esta tarde, por ser las sustancias que más ampliamente se administran con los fármacos. Las consecuencias derivadas de esta interacción farmacológica pueden ser favorables si obtenemos un beneficio terapéutico, como decía Aquilino a principios de su ponencia, a principios de su intervención, cuando recomendamos que se tome alimentos ricos en vitamina C junto a los suplementos de hierro, puede ser desfavorable porque aumente la toxicidad o provoque ineficacia terapéutica o bien que no tengamos relevancia, que no haya relevancia clínica o no la conozcamos, que con ese muro nos chocamos en muchas ocasiones a lo largo del estudio de las interacciones alimento-medicamento. Dichas interacciones van a depender de tres variables principalmente, de las características del principio activo y su forma farmacéutica, es decir, las propiedades fisico-químicas, posología, la formulación, etc. De la dieta del paciente y del estado nutricional, que va a depender del valor nutritivo de la dieta, de cuántas ingestas hagamos, de cuál sea la composición de esas ingestas y del estado nutricional del que partimos de base con el paciente. Y en último lugar, las características fisiológicas del paciente, edad, sexo y genética y las fisiopatológicas, que en nuestro caso pueden tener mucha relevancia si hay obesidad, si hay desnutrición, si hay deficiencia de algún nutriente, entre otras. Las interacciones se pueden clasificar de distintas formas. Voy a hablar de las dos principales, según el sustrato, que serán las interacciones alimento-medicamento, que son las que nos van a ocupar la mayor parte de este webinar. En este caso, los nutrientes, componentes adicionados, alimentos o las dietas globales concretas van a modificar el comportamiento farmacocinético o farmacodinámico del medicamento. En cambio, en las interacciones medicamento-alimento, los medicamentos van a modificar la absorción, metabolismo y eliminación de los nutrientes, pudiendo afectar así al estado nutricional del paciente. En segundo lugar, si las clasificamos según mecanismo de acción, van a estar las interacciones farmacocinéticas, que es la alteración de la absorción, distribución, metabolismo y extracción del fármaco, son las más comunes por la gran influencia que tienen los alimentos sobre la absorción y aumentando o disminuyendo la biodisponibilidad, y es lo que estamos estudiando. Y luego las interacciones farmacodinámicas, que son aquellas que afectan directamente sobre la acción farmacológica, produciendo o una potenciación o un antagonismo del efecto del fármaco. ¿Qué podemos hacer nosotros desde la oficina de farmacia? Hay tres puntos, no tienen por qué ir separados, lo ideal es que vaya todo conjuntamente. En primer lugar, sería minimizar el fallo terapéutico con nuestra intervención, minimizar la toxicidad si es que puede llegar a ello, y mantener o mejorar el estado nutricional si es que esta interacción va a afectar a la nutrición del paciente o a la absorción de los nutrientes de forma aislada. Existen diferentes factores que van a predisponer a la aparición de interacciones farmacológicas potencialmente graves, tales como ciertas propiedades del fármaco, las enfermedades que se tratan y características del propio paciente, tanto fisiológicas como patológicas. Por ello, va a haber poblaciones que van a ser más sensibles a que aparezcan estas interacciones. En primer lugar, tenemos que hablar de la población geriátrica. La sensibilidad de esta población recae principalmente en que existe mayor consumo de fármacos, hay mayor fragilidad nutricional y hay ya una alteración de la capacidad de absorber, metabolizar o excretar los fármacos. La polimedicación es uno de los grandes problemas y debemos asegurarnos, desde nuestro mostrador de atención farmacéutica, que el paciente tome la menos cantidad, el menor número de fármacos posibles, dentro de las posibilidades patológicas obviamente, porque muchas veces se consumen fármacos sin una clara indicación, bien porque sea automedicación, que es el último punto de esta parte de la ponencia, o bien porque se mandaron en un momento dado, no se han dejado de tomar, no se especificó bien el tiempo, hay algún tipo de error en la comprensión, entonces hay que chequear en primer lugar eso, que se tomen la menor cantidad de fármacos o los estrictamente necesarios. En la población geriátrica va a cobrar especial importancia la influencia de los fármacos en el aprovechamiento de los nutrientes y la alteración que estos pueden provocar en el estado nutricional, de ahí que sean más frágiles. Luego tenemos, pasamos a la población pediátrica, que tiene ciertas similitudes en cuanto a que se ve son muy vulnerables, a diferencia de los adultos, porque van a tener diferentes características fisiológicas, anatómicas y bioquímicas, que afectan tanto a los procesos de absorción, metabolismo y inscripción de los fármacos, son los dos extremos de la vida y a los dos se afecta porque la capacidad es diferente. Es especialmente relevante en la síntesis enzimática y en la producción y distribución de los receptores, sobre todo en recién nacidos, en el primer año de vida. En el periodo de lactancia puede haber paso de muchos fármacos a leche materna y siendo esta la única o principal fuente del alimento del niño, es relevante conocer los casos en los que está contraindicada la administración de fármacos o si procede a adoptar alguna precaución espacial en la pauta de administración de ellos. Hay muchos medicamentos que pasan a leche materna y pueden ocasionar situaciones de riesgo por al menos estar maduro el sistema de detoxificación del lactante. Entre estos medicamentos destacan los medicamentos antitiroideos porque pueden bloquear la bandera de tiroides del lactante, aunque sea de manera transitoria, narcóticos y barbitúricos, algunos antibióticos, el ácido acetilsalicílico, citotóxicos, algunos laxantes, anticonceptivos orales, aunque existen excepciones como el de sogestrel, en cuya ficha técnica aparece como indicación la toma durante el periodo de lactancia porque es solo progestágeno y no induce cambios en la cantidad y calidad de la leche. Pero hay que chequearlo. Precisamente en cuanto a la lactancia tenemos una página web de referencia que es www.e-lactancia.org que está realizada por pediatras de APILAM, de la Asociación para la Promoción e Investigación Científica y Cultural de la Lactancia Materna, que es de carácter sanitario y científico, y cobra especial, quieren darle especial mención y atención a la lactancia materna para poder, bueno, es de consulta para profesionales para saber si estos medicamentos, medicamentos, enfermedades, etcétera, o alimentos con la lactancia materna. También podemos poner como ejemplo en la población pediátrica que niños cuyas dietas son muy ricas en azúcares simples, que a verlos haylos, puede conllevar una disminución de la resistencia del organismo frente a los efectos tóxicos de algunos fármacos. Con lo que, sin ponerme en plan catastrófico, implica que dar gominolas de forma desmesurada tendría, en el tema que nos ocupa, que es muy serio, cierta, tendría implicaciones. Entonces, aquí vuelvo a lo que dije al principio, que lo básico es la educación, la educación sanitaria y la educación nutricional. Otra de las poblaciones sensibles que tenemos a nivel patológico son la población con VIH, que suelen ser muy importantes y muy frecuentes los cuadros de desnutrición, entre otros factores. Existe una interacción muy positiva, en este caso es positiva, hay un beneficio terapéutico, cuando se dan alimentos con el medicamento para el tratamiento de la retinitis por citomegalovirus. En pacientes de infección avanzada del VIH, que va a ser el Ganciclovir, y ve aumentada su biodisponibilidad con la toma de alimentos. Por tanto, tiene dos efectos beneficiosos. La biodisponibilidad del medicamento aumenta y es positiva, y aparte estamos tomando alimento, con lo que estamos favoreciendo recuperar el estado nutricional adecuado del paciente. O mejorarlo en la medida de lo posible. Luego tenemos la población con sobrepeso u obesidad. A lo largo de la ponencia, más adelante, hablaré sobre las interacciones de ciertos medicamentos cuando el paciente está bajo un régimen de adelgazamiento. Pero en primer lugar, quiero hablar de estos pacientes como grupo de riesgo importante, dada la prevalencia que tiene la enfermedad y que va asociada a cambios fisiológicos que pueden alterar los parámetros farmacocinéticos en muchos fármacos. Por ejemplo, el aclaramiento y volumen de distribución del propanolol disminuye en obesos sin que la semivida terminal se incremente significativamente. Y en el linezolid alcanza concentraciones séricas más bajas en obesos, aunque se mantenga la acción inhibitoria prolongada. Entonces, sí que tiene importancia, tiene mucha importancia en cuanto a las interacciones. Aquí en esta diapositiva he metido también como prolongación de riesgo a la población extranjera porque existen colectivos con más factores predisponentes a la hora de sufrir una interacción. Por ejemplo, la población musulmana durante el ayuno del ramadán, ya que pueden aparecer efectos adversos que derivan de la influencia del factor tiempo, de la hora de administración y de los ritmos biológicos, de la cronobiología y la cronomutrición. Con ello, al limitar la ingesta de alimentos a una única toma al día, se ha observado que también suelen administrar la dosis diaria de fármacos en una sola toma con la consiguiente alteración de esa pauta de la dosificación o manteniendo las distintas tomas de fármacos, pero sin acompañamiento de comida, con la aparición de posibles problemas de irritación gastrointestinal. También se puede poner como ejemplo la población árabe con distintas costumbres alimentarias a las nuestras. Por ejemplo, a nosotros es muy habitual la ensalada de tomate y ellos es muy habitual la ensalada de perejil o el tabule, que son alimentos muy ricos en vitamina K que en pacientes anticoagulados habría que tener en cuenta. Igual que con los alimentos ricos en vitamina K hay que tenerlos en cuenta, también hay que tener en cuenta los frutos secos, que también se usan mucho en la zona de Oriente Próximo, en la zona de Siria y el Líbano, y se utilizan de manera habitual en el cocinado, no como nosotros que los tomamos como tenten pie. Entonces, pueden aparecer, por ejemplo, interacciones importantes de la micacina con las almendras y las castañas porque alcalinizan la orina y disminuyen la actividad antibacteriana y la mitristilina con las nueces porque acidifican la orina, por lo contrario, y aumentan el intervalo de excreción. Entonces, sí que es necesario que escribemos un poquito a los pacientes que tenemos en cuanto a su cultura alimentaria porque también nos va a dar idea de cómo actuar sin entrar en problemas culturales. Y, por último, quiero hablar de la automedicación. Supone un mayor riesgo, no solo de efectos adversos, sino también de efectos inesperados de los tratamientos farmacológicos. Puede ocurrir por interacciones entre los fármacos consumidos o bien implicar a alimentos concretos o pautas de alimentación incorrectas. Y ya, a partir de aquí, lo que voy a hablar, en lugar de hablar, como siempre hemos hablado, de medicamentos y alimentos o nutrientes concretos, lo que quiero es ponerlo en global. ¿Por qué? Dado que el ser humano no come alimentos aislados y inmunoterapia, pues el profesional sanitario debe calibrar la posibilidad de estas interacciones alimento-medicamento más allá de los alimentos concretos. Es decir, basándose y teniendo información de la dieta completa del individuo a estudio y del tratamiento farmacológico, de las dos vertientes de las que estamos tratando esta tarde. Por ello, debemos conocer la composición total de la dieta en cuanto al contenido y proporción de grasas, proteínas y datos de carbono, lo básico, y así como el volumen de líquido que se ingiere. Van a existir componentes de la dieta que van a ser más relevantes por su capacidad de inducir interacciones con medicamentos, como vamos a ver más adelante, y es el caso de las dietas ricas en fibra o de las dietas ricas con alto contenido en grasa. Pero lo iremos comentando más adelante una por una. La justificación de este apartado en este webinar es que las interacciones con los fármacos van a depender de tres variables, de las características del principio activo y de la forma farmacéutica, características fisiológicas del paciente y lo que nos ocupa que es la dieta del paciente y su estado nutricional. En este último apartado debemos ponderar el valor nutritivo de la dieta, el modo de administración porque puede ser dieta enteral, la distribución periódica de las comidas que va a depender muchas veces de profesiones y de igual ser cultural, la distribución de los nutrientes y de otros componentes de los alimentos y la salud gastrointestinal del paciente, si existe o no disbiosis y las posibles causas que lo provocan. Y aquí uno con el curso de microbiota. En resumen, las interacciones van a ir más allá del nutriente en cuestión que interaccione con el fármaco y es de obligado cumplimiento que estudiemos sus efectos dentro de las dietas habituales de los pacientes que pueden ser dietas normales, dietas normalizadas o dietas especiales para situaciones patológicas que requieren una intervención nutricional. ¿Cuál es el mayor obstáculo o uno de los obstáculos que nos encontramos? Es que generalmente en los ensayos clínicos con nuevos medicamentos se realizan en individuos que se encuentran en ayunas por lo que no se pueden detectar las posibles interacciones con los nutrientes. Además, los estudios que esto no es estrictamente malo pero bueno, se suelen enfocar desde el punto de vista farmacocinético sobre todo por lo que he dicho antes que se basa en la influencia que ejercen los alimentos en la absorción de los medicamentos. Y vamos a dar paso a intentar dar una pincelada sobre algunas dietas y su interacción con medicamentos. En primer lugar, vamos a hablar de las dietas ricas en hidratos de carne. Yo en mi práctica clínica habitual en muchas ocasiones en la consulta me llegan pacientes que me dicen con obesidad o sobrepeso me refieren que yo no como nada de nada de nada pero de nada de grasa. Pero indagas y resulta que la ingesta de hidratos de carbono es descomunal en plan los platos típicos de pasta de crónicas carnívoras. Esta conducta que parece menos nociva que una barbacoa pero que va a influir en un pobre paracetamán que tomado junto con alimentos ricos en hidratos de carbono o bien con frutas como la manzana o la pera ricas en pectina va a disminuir su velocidad de absorción. Entonces, ¿cuál es nuestro consejo farmacéutico, nuestro consejo de almohador? Si se desea un efecto rápido del paracetamol debemos administrarlo en ayunas o advertir al paciente de que intente evitar las comidas ricas en hidratos de carbono la manzana y la pera. Como alternativa, si no quiere tomarlo en ayunas pues es mejor que indiquemos que le aconsejemos que lo tome con un lácteo. La segunda de las dietas a estudio es la dieta rica en proteínas. Tanto la dieta rica en proteínas como la dieta rica en grasas van muy unidas porque normalmente los alimentos no van en monoterapia como he dicho antes ni los nutrientes tampoco. Y es todavía bueno después de la revisión de estos meses bueno y de estos años pues quedan muchas lagunas referentes a este tipo de dietas y su interacción con los medicamentos. Pero vamos a intentar clarificar en la medida de lo posible lo que sabemos. Los medicamentos circulan en el torrente sanguíneo unido a proteínas plasmáticas y la fracción libre es la forma farmacológicamente activa. La fracción de farmacomía a proteínas plasmáticas no va a poder llegar al humano bien donde tiene que ejercer su acción y este es el factor que podemos modificar con la dieta o con el estado nutricional. Cuando una dieta es pobre en proteínas o en situaciones de malnutrición proteica como puede aparecer en personas que viven mayores que viven solas y que tienen capacidad física mermada por ejemplo pues pueden potenciarse el efecto de ciertos fármacos y con alta afinidad a proteínas plasmáticas como son la furosemida la warfarina la penitoína algunos anticoagulantes orales de uso muy extendido como la metformina y la teofilina. En dietas ricas en grasas y en proteínas como he dicho normalmente unidas pueden producirse desplazamientos de fármacos unidos a estas proteínas plasmáticas mediante mecanismo de competitivo por parte de los ácidos grasos y los aminoácidos en tres. Al final lo que se provoca es un aumento del metabolismo de estos fármacos. ¿Qué problema tenemos? Pues que en muchas ocasiones se desconoce la repercusión clínica que tiene esta dieta. Por otra parte también se ha descrito desplazamientos de fármacos a su unión a proteína plasmática en este tipo de dietas como consecuencia de la movilización de las grasas por el ayuno prolongado. Lo que sí sabemos es que se llevan utilizando las dietas cetogénicas de alta proporción en proteína desde la segunda parte de la segunda mitad del siglo XX para tratar las crisis agudas de epilepsia con lo que no es una cosa que estemos estudiando ahora mismo por el boom de ciertas dietas sino que esto se viene utilizando a nivel de consulta desde hace muchos años. Pasamos a las dietas ricas en grasa. Este tipo de dietas no las encontramos bien porque sí porque el paciente tiene estos hábitos nutricionales o bien por las dietas hiperproteicas tipo Dukan en las que el aumento tan desmesurado de estos alimentos proteicos de origen animal pues suele ir unido a grasa salvo que la dieta fomente principalmente el aporte proteico desde el reino vegetal. Entre los ejemplos que tenemos de interacciones más conocidas con las comidas ricas en grasas está la teofilina que sufriría un aumento de la biodisponibilidad o lo que resulta en una descarga de dosis y un aumento de los niveles séricos. Otra interacción de tipo físico-químico que tiene cierta relevancia a la hora del mostrador es la administración conjunta de las dietas ricas en grasa con las sales de calcio administradas oralmente puesto que van a disminuir las sales de calcio que disminuyen la absorción de la grasa y en consecuencia se puede presentar esteatorrea un efecto muy parecido a lo que produce los listas cuando se administra con dietas ricas en grasa es un efecto secundario. Las dietas ricas en grasa si las mantenemos durante mucho tiempo ¿qué van a ocasionar? Pues vamos a va a ocasionar sufrir obesidad y sobrepeso en mayor o menor grado y esto podría ocasionar lo que estamos diciendo un desplazamiento de los fármacos unidos a proteínas plasmáticas por un mecanismo competitivo por parte de los ácidos grasos. Otro de los ejemplos que es un ejemplo en pediatría que os he puesto abajo es que el cerecosid ingerido con comidas ricas en grasa o con snack da lugar a una mayor absorción y una exposición sistémica del fármaco con lo que habría que tenerlo es recomendar cuando se debe tener en cuenta. Otro de los nutrientes que he dicho que tienen más posibilidad de causar interacción es la fibra dietética. Las dietas ricas en fibra dietética están recomendadas en pacientes con tránsito intestinal disminuido o con afecciones de coma. Uno de sus principales efectos va a ser el meteorismo que se suma a ese efecto que tienen algunos alimentos también de por sí con lo que para rezar tiene un efecto sumatorio. Además la ingesta de fibra dietética en cantidades elevadas puede reducir la absorción de medicamentos tan frecuentes como la adigosina, tirosina, lobastatina o ciertos antibióticos y resultarían niveles al reducir la absorción se llega a niveles subterapéuticos con lo que no llegaríamos a la eficacia terapéutica deseada. Puesto que la adigosina es uno de los fármacos con ventana terapéutica muy estrecha y se une a alimentos ricos en fibra lo más aconsejable es recomendar al paciente que la administre fuera de las comidas pues entre una hora antes o una hora después de las comidas. El caso de la levoterosina que también lo ha comentado Aquilino al principio de su presentación la recomendación de mostrador sería que se lo tomasen a primera hora de la mañana en ayunas y deberíamos especificar y hacer cierto hincapié en que en el desayuno que es la siguiente toma redujesen el contenido de fibra dietética pues por ejemplo en la toma de pan integral de biscotes integrales de leche enriquecida en fibra de cereales de desayuno de galletas integrales que independientemente de que tengan mayor o menor calidad dietética que ya no estoy discutiendo sobre eso que no nos da para otra bubinar son alimentos muy habituales en esta ingesta y estaríamos también poniendo en peligro la eficacia del medicamento debemos especificar que pueden tomarlos en otras ingestas que estén más separadas del medicamento siempre que el global de la dieta sea equilibrado ¿y qué pasa cuando tenemos una dieta hipercalórica o copiosa que puede ser simplemente de fin de semana pero tiene relevancia? pues con comidas abundantes calientes de alta viscosidad y elevado contenido en proteínas hidratos de carbono y grasa se produce un enlentecimiento del vaciado gástrico este retraso en el vaciado gástrico favorece la disolución de algunos fármacos en el estómago y por tanto al llegar al intestino su absorción será mayor como ejemplo la fenitoína y el diazepam y otro ejemplo de consulta de consulta y además de vamos de libro dietas deportivas estamos teniendo los últimos años ya llevamos bastantes años con ello con un boom del crossfit del running y otras disciplinas deportivas esto nos ha multiplicado las consultas de nutrición deportiva sobre todo de deportistas amateur esto nos hace ver un conocimiento un desconocimiento considerable en lo que el deportista piensa y la recomiendan desde otros foros de nutrición haciéndome a mí como profesional de la farmacología y de la nutrición pensar que las recomendaciones nutricionales van más alineado con una alimentación marciana completamente más que con una alimentación equilibrada que no lo es en nutrición deportiva según la disciplina competición o entrenamiento y el estado nutricional del deportista se nos abre un abanico inmenso de tipos de dietas muy específicas y muy especiales que además con una composición que en cualquier otra circunstancia vital no son adecuadas pero que en estos casos sí son adecuadas y están indicadas para ello con ello hablo desde las ocasiones que favorecemos las dietas ricas en hidratos de carbono porque queremos hacer las maniobras de sobrecarga de glucógeno con las consiguientes interacciones que pueden tener con un simple paracetamol o promovemos la alimentación muy rica en proteínas sabiendo que si aumentamos la proteína de origen natural y animal vamos a aumentar también el aporte de grasa y sus considerables consecuencias además de todo esto tenemos el cisma de la suplementación deportiva si esta es manejada por un profesional pues no hay ningún problema el problema surge sobre todo igual que con las dietas y los deportistas a hacer tenemos un ejemplo sencillo demostrador en cuanto a la suplementación de minerales el caso es que nos llega un deportista a la farmacia nos pide magnesio porque lo necesita está indicado para calambres musculares y debilidad y resulta que también está tomando antibióticos orales porque tras las épocas de entrenamiento intenso y competición está descrita una caída de la actividad del sistema inmunitario que hace proclives a estos deportistas a las infecciones al típico enfriamiento después de la competición nuestra recomendación nuestro consejo farmacéutico debe ser es vaciar la toma de estos suplementos de los antibióticos y hacer hincapié no solo en estos suplementos sino también en los alimentos y otros suplementos alimentos y bebidas que pueden ir suplementados con magnesio y que a lo mejor no identifica el paciente de forma adecuada incidir en eso ahora continuamos con las dietas para hipotiroidismo sabemos que es una enfermedad con una alta prevalencia y algo he hablado ya en las dietas ricas en fibra los alimentos que tienen descrita interacción con la leotirosina deben evitarse o espaciarse de los alimentos ricos en fibra dietética con especial cuidado si hay prescripción de este tipo de dieta pues uno de los síntomas de la enfermedad es el estreñimiento y entonces claro aumentamos la fibra por el estreñimiento pero luego tenemos que disminuirla para que no tenga la interacción con el medicamento hay que calibrar bien lo que decimos aparte de la interacción que puedan tener los medicamentos antitiroideos para con la fibra dietética también van a una interacción con relevancia clínica con las mueres y la soja en estas dietas existen otras interacciones importantes como los alimentos ricos en yodo que van a alterar la concentración de este mineral en sándwich y que será recomendable tenerlas en cuenta dependiendo de la cantidad de alimento susceptible que se ingiera es decir vamos a monitorizar la ingesta de yodo junto con a la vez que el medicamento dependiendo de cuánto yodo tengamos habitualmente añadido en la dieta que tengamos la ingesta con la dieta pues igual que hacemos con el aceno fumarol y la vitamina K pues tendremos que hacer con el yodo y la legotirosina al principio de la ponencia hablé un momento de la necesidad de indagar en la cultura alimentaria del paciente que tenemos entre manos como he comentado pues los frutos secos pueden tener interacciones con la legotirosina especialmente las nueces y hay culturas alimentarias como el próximo oriente que en países del próximo oriente y cercanos y alrededores pues que las utilizan porque su cocinado está muy muy extendido en las dietas específicas para el hipotiroidismo debemos procurar fomentar el consumo de alimentos ricos en yodo puesto que este mineral es el que forma parte de las hormonas segregadas por el tiroides y con ello debemos chequear si sufre alguna interacción relevante con alguno de los otros medicamentos que puedan ser concomitantes con el tratamiento inicial cuáles son los alimentos más ricos en yodo pues pescados y mariscos por eso se cuesta la comida asiática en cuanto a los de origen animal y de origen vegetal pues algas marinas el berro el ajo las acelgas judías verdes la cebolla y es importante que preguntemos al paciente si toma té verde si se toma como infusión o como suplemento de las dietas de adelgazamiento que también puede tener una importante relevancia en cuanto a interacción alimento medicamento llegamos a una de las dietas más complejas de las que yo creo que tenemos más consultas en la oficina de farmacia y de la que más miedo suscita porque ya al paciente ya le ha pasado ya ha tenido un accidente de alguna forma dado que los alimentos más ricos en vitamina K salvo excepciones son de origen vegetal las dietas vegetarianas serían más ricas en ello de por sí esto tendría un efecto conocido y relevante clínicamente en la efectividad de los tratamientos anticoagulantes porque la vitamina K reduce el efecto de estos fármacos por tanto habría que limitar su consumo no quitarlos del todo y explicar en mostrador de lo importante que es el consumo que lo que deberíamos hacer sería reducir el consumo de alimentos ricos y muy ricos en vitamina K pero que debe ser o sea que el consumo que tengamos sea estable si las recomendaciones de población general son que tomemos entre 3 y 4 raciones de frutura y hortaliza diaria obviamente en estos pacientes se reduciría a una o dos raciones de frutura y hortaliza diaria pero lo principal es que sea estable si nosotros tenemos esta dosis de relación ocumarol y está todo controlado el aporte que demos de vitamina K por la dieta también tiene que ser estable la monitorización que ha hablado con la rebutirosina igual es necesario hacer hincapié en la población árabe por lo que he dicho por el tabulei la ensalada de perejil que es muy rica en vitamina K y en los últimos bueno en algunos estudios revisados hemos visto que el efecto terapéutico de los anticoagulantes se ha reducido en pacientes con dietas ricas en aguacate fruta cuya fracción lipídica es muy elevada de entre el 11 y el 25% y causa también una disminución de la disponibilidad de los anticoagulantes una cosa parecida pasa con los vegetales de la familia de las crucíferas de bruselas coliflor brocodile remolacha etcétera que contienen endoles ¿qué más podemos decir? pues también se ha constatado que el efecto antiagregante del ajo rico en yodo ya lo hemos nombrado al provocar hemorragias posquirúrgicas y hematoma epidural estinal de forma espontánea debemos recomendar a los pacientes que toman anticoagulantes pues que su ingesta se disminuya que no sea desmedida y el ajo es una especie que está muy que es muy habitual en la dieta mediterránea entonces debemos advertir al paciente que esté en tratamiento de anticoagulantes orales más que lo quite pero sí que reduzca y sobre todo lo que digo aquí es que le quitamos el miedo al verde porque si es malo que tomemos porque estaríamos alterando esa monitorización de la cenocumarol de los anticoagulantes pero si quitamos completamente el aporte de vitaminas y minerales de la dieta del mundo vegetal de lo verde estamos provocando también un déficit estamos casi teniendo un efecto antinutriente que estamos buscando nosotros y estamos provocando a nosotros entonces hay que desmitificar y darle seguridad al paciente desde el mostrador este apartado de las dietas hipocalóricas versus dietas milagro nos daría para todo la tarde también las dietas de adelgazamiento van a tener un efecto sobre los fármacos y el estado nutricional por el estrés catabólico que provoca la pérdida de peso además en ciertas dietas de adelgazamiento poco recomendable si el paciente tiene medicación debido a la toma de laxantes pues puede aparecer mala absorción de monos acáridos de líquidos de vitaminas liposolubles y de necloritos como consecuencia de una aceleración del tránsito intestinal junto con la disminución de los alimentos grasos que estaría indicada en una dieta hipocalórica que si está bien equilibrada se mantiene el aporte de grasa de forma saludable no pasaría nada pero si no es así se disminuiría de por sí el aporte de vitaminas liposolubles con lo que si la dieta es menor de 1.200 calorías al día estaríamos comprometiendo gravemente el aporte vitamínico y de minerales y estaría indicada la suplementación en este caso si el laxante que se toma en cuestión es el bisacodilo que también es muy extendido su uso y se hace coincidir con la toma de alimentos como la leche porque se toma por la noche se alargaría su permanencia en el estómago y se han descrito problemas de irritación gástrica debido a que se degrada la cubierta protectora del medicamento por ello la recomendación demostrada debe ser clara se deben de tomar siempre las formas orales enteras sin masticar ni romper y acompañar de una pequeña cantidad de agua y nunca de leche qué más podemos decir a grandes rasgos de las dietas hipocalóricas pues está el pomelo que es uno de los grandes estudiados en el tema de interacciones porque es uno de los vamos requiere un apartado especial el zumo de pomelo se ha recomendado en muchas ocasiones en las dietas de adelgazamiento por su posible efecto movilizador de las grasas y para evitar el estreñimiento por la disminución de la ingesta de grasa en dietas hipocalóricas y era bastante habitual la recomendación bueno como eso era habitual para el estreñimiento era habitual la recomendación de otros zumos también zumo de naranja y otros cítricos que ahora mismo está totalmente en desuso esa recomendación estaría en todo caso recomendada la toma del cítrico entero pero nunca nunca como zumo pues estas frutas no solo el pomelo sino la naranja y otros cítricos y las moras y la granada tienen descritas claras interacciones a nivel farmacocinético con algunos fármacos como es la perfenidona siempre que existe una patología de base las dietas deben ser prescritas por un médico pero por un profesional sanitario y van a tener influencia como estamos viendo a muchos niveles cuando se diagnostica una hipertensión arterial lo primero que recomienda el facultativo es menor aporte de sal una dieta baja en sal si esta enfermedad es concomitante con alguna enfermedad psicótica que requiera el tratamiento con litio se debe tener en cuenta que la dieta baja en sal va a reducir la excreción del fármaco en más del 50% y va a aumentar su grado de toxicidad con lo que aunque no sea una interacción con una frecuencia muy muy elevada sí que es una interacción con mucha relevancia clínica por la afección tan grande y llegamos yo creo que a la parte más controvertida de mi ponencia ¿por qué digo esto? ¿a qué llamo la no comida o la dieta basura? pues lo llamo a que los productos ultraprocesados en muchas ocasiones son muchas cosas con forma de comida pero que podríamos cuestionar si son verdadera comida achacamos a la población joven y adolescente la ingesta desmesurada de esta no comida pues no es estrictamente cierto porque estas cosas que parecen comida la comen en cantidades no razonables es decir no de forma ocasional los niños por el dicho son en infantil que pocos se salvan los adolescentes porque su dieta infantil ha tenido como premio esta no comida entonces somos hedonistas por naturaleza si me lo dan como premio es que es lo mejor de lo mejor y luego los adultos porque acogemos como con los brazos abiertos las maldades los de los hábitos nocivos de ciertas culturas alimentarias pero no nos pasa lo mismo con las bondades de la dieta asiática o de la dieta escandinava mi querida dieta vikinga que algunos de los que estáis aquí sabéis por qué lo digo es decir entendemos lo que queremos y aparte hay una comodidad culinaria o nutricional mal entendida y con todo esto aparecen interacciones por dietas muy grasas que ya hemos hablado de ella por dietas copiosas que también hemos hablado de ella y por los aditivos que era donde quería pararme en este apartado en primer lugar como no pues hablar del glutamato como monosódico de nuestro querido amigo el E621 lo que va a provocar es a nivel farmacodinámico una interacción con los diuréticos natriuréticos provocando hiponatremia y está muy muy extendido luego el metilpolixiloxano el E900 es una silicona que se adiciona a los aceites para freír patatas chip con el fin de evitar la formación de espuma y con ello se evita la oxidación y el deterioro del aceite pero se absorbe el agua farina dando lugar a aparentes infradosificaciones con un simple consumo de patatas fritas que es lo grave luego tenemos la tartracina el E102 que es un colorante sintético de color amarillo naranja brillante que pertenece al grupo de los colorantes azoicos y que por ello puede causar reacción cruzada con el ácido acetil salicílico produciendo síntomas de alergia en personas predispuestas y en último lugar quería hablar de la olestra es una marca registrada es un sustitutivo de la grasa que no se absorbe y que la FDA autorizó para patatas fritas y otros aperitivos snack disminuye se disminuye con ello la disponibilidad de las vitaminas liposolubles y puede afectar también a fármacos no lipófilos como son la isotreonina y la amiodarona pero no solo esto tenemos con la dieta de la almacomida sino que otro de los maravillosos complementos que le ponen la dieta basura son bebida basura que son los refrescos bebidas azucaradas o refrescantes o zumos de frutas en los que yo me pregunto ¿dónde está la fruta? es que vamos ni por asomo estas bebidas pueden presentar un pH muy ácido que en el caso de medicamentos sensibles a la acidez que pueden hacer que se degrade incluso antes de llegar al estómago en el caso de los medicamentos se debería hacer una mención especial y recomendación demostrada sería que no se tomen nunca con estas bebidas que se tomen con un poquito de agua con o sin alimento según sea el caso concreto del medicamento en cuestión pero nunca con estas cosas que se llaman bebidas pero que no son bebidas y hemos llegado al punto actual y de justo hace un año dieta en el mundo COVID pues también tiene interacciones con alimento o medicamento uno de los síntomas más característicos no de los más graves pero sí que sobre todo al principio fue muy especial dentro de la sintomatología tan dispar que provoca el COVID-19 es la geusia y la nozmia al principio de la pandemia hace un año muchos padecimos estos síntomas y no se identificó hasta un poquito más tarde esta falta o disminución de olfato y gusto ocasiona en muchos casos una alteración del apetito que puede comprometer la salud nutricional significativamente en pacientes frágiles algunos fármacos igual que el COVID-19 pueden provocar estos síntomas que si se junta pues encima estamos haciendo un efecto sumatorio como son el caso de la claritramicina que provoca disgeusia sabor metálico en la boca alterando no solo el apetito y la ingesta de alimentos sino también el agua porque altera su sabor y puede provocar deshidratación y otros medicamentos pueden potenciar el sabor dulce salado o amargo porque hay gente que está refiriendo que no solo que pierdan el olfato que pierdan el sabor de los alimentos y de las bebidas sino que les saben mal si esto lo sumamos a la toma de un medicamento que también provoca ese efecto tendremos un efecto sumatorio y deberíamos tenerlo en cuenta porque si ahí el estado nutricional es frágil estamos ya teniendo sumamos estos efectos a los efectos que hemos hablado de las dietas hipocalóricas ¿y qué ha pasado en el mundo COVID? hemos tenido durante este año más inactividad física más aburrimiento y más ansiedad y nos ha dado no sé nos ha iluminado la bombilla de todo verde o la bombilla de lo que decía de los hábitos nocivos pues ha habido de todo porque no se puede generalizar obviamente en nada pero sí que es cierto que ahora mismo hay una alerta nutricional por la pandemia no sólo a nivel de la pandemia sino a nivel de qué se ha hecho en estos meses tan complejos con la alimentación lo que yo veo en la consulta y me podéis dar vuestra opinión profesional es que había que compensar un poco esta situación esta oscuridad en la que vivíamos y el alimento siempre es es un sustituto a muchas cosas entonces aquí creo que tenemos mucho que hacer no sólo como decía Jesús Aguilar que la cruz de la farmacia esté siempre entendida a muchos niveles y a nivel de la nutrición también haciendo hincapié en que debemos mantener un hábito saludable porque se suman los efectos se suman y ya por último quería hablaros de la relación que hay entre la obesidad las dietas y las aversiones como hemos visto desde el principio va a existir una relación directa entre muchos fármacos y los alimentos bien concretos o bien con dietas globales cuando implantamos una dieta de agazamiento bien porque la implantemos nosotros o porque nos consulten sobre su implantación como términos en términos de atención farmacéutica debemos tener en cuenta el estado nutricional de partida del paciente no podemos olvidar que la obesidad no es solo un problema de que haya mucho de todo esto en este caso ocurre y es común que nos encontremos en la consulta con pacientes con obesidad que sufren malnutrición porque hay muchos de ciertos alimentos y poco y poco de otros durante años he hablado de lo que era el obeso sano pero también tenemos obesos que tienen malnutrición si esto se suma al síndrome metabólico y a la inflamación crónica pues estamos ante otra alarma nutricional hay deficiencias nutricionales muy aparentes en las personas con obesidad un poco de algunas cosas como su energía rocalcia vitamina D y el agua deshidratación y mucho de otras como con hipercolesterolemia y vertigliceridemia e hiperlicemia ¿de dónde viene este cuadro? en este caso yo no puedo aseverar de qué está compuesta la dieta sino de lo que obviamente no está compuesta y no en las o no en las cantidades adecuadas que serían las cantidades de fibra de vitaminas hidrosolubles de grasa insaturada de minerales por tanto si profundizamos en la historia clínica estos pacientes encima de estos pacientes cuando profundizamos suelen tener aversiones alimentarias muy marcadas porque si dejan de lado totalmente grupos alimentarios como puede ser no, a mí no me gusta nada lo verde verdura y hortaliza totalmente de lado es una versión alimentaria clara entonces ¿qué hacemos? ¿cómo implanto un plan de alimentación aquí? no se corresponden sus hábitos no se corresponden en absoluto con la dieta mediterránea y supone una complicación más a la hora de implantar esta dieta sea normo o sea hipocalórica entonces si llegamos llega a este punto estamos ante pacientes que tienen un tratamiento farmacológico para el síndrome metabólico se le manda una dieta baja en sal una dieta baja en grasas dietas con menos proteína animal y dieta rica en fibra dietética tenemos siempre que tener en cuenta que el volumen calórico total tiene que incluir la grasa insaturada y aparte de todo ello tenemos que tener en cuenta esas aversiones e intentar limarlas poquito a poco y también tener en cuenta el tratamiento farmacológico por ejemplo si hay interacciones de nutrientes porque también tenga hipotiroidismo porque tome el Orly Star etcétera etcétera pues ¿cuál es la opción que nos queda? a mí a mí esto me quita el sueño porque nuestra única opción para una dieta con aversiones alimentarias y tratamiento farmacológico sin incurrir en interacciones sería lo que se llama la dieta prudente ¿y qué es la dieta prudente? pues mira desde mi punto de vista es la dieta más fácil y más difícil de todas las dietas y yo acrí casi pediría consejo puesto que nos escuchan muchos farmacéuticos especialistas en esta materia que nos ocupa casi pediría consejo cómo poder transmitir esa dieta prudente al paciente y sin más y perdonadme si he ido un poco rápido en algunas cuestiones ahora me paro todo lo que lo que consideréis pues aquí termina la parte por lo menos de corrido y espero vuestras preguntas muchísimas muchísimas gracias Carmen la verdad que una una magnífica presentación has hecho que parezca fácil y sencillo lo que en realidad es muy difícil en el mundo de las interacciones alimento medicamento pues es muy difícil y es difícil de explicarlo y lo has hecho de forma magistral y me parece también una estupenda idea una buena idea el ver las interacciones según según las dietas y bueno pues aquí mi primera mi primera pregunta hay más dietas concretas aparte de las que han dicho a tener en cuenta por sus interacciones alimentos medicamentos a ver me he dejado en el tintero muchísimas dietas por falta de tiempo entre ellas pues cabe destacar por ejemplo la dieta disociada por lo que hablaba del ph todas aquellas que vayan a limitar o sobrevalorar algún alimento todas ellas son susceptibles de ocasionar alguna de provocar alguna interacción alimento medicamento si estas dietas están descritas encima concomitantes con tratamiento farmacológico son susceptibles de ocasionar interacciones medicamento alimento porque deben estar controladas no solo por un profesional de la nutrición sino por un profesional de la farmacología y esta ponencia es simple y meramente un mero resumen de lo que se puede de lo que debemos tener en la cabeza que es mucho Ana Sierra desde Córdoba nos dice que algunos alimentos disminuyen la acción de los medicamentos pero si estos tienen efectos secundarios no deseados como los efectos gastrointestinales que pueden disminuir con el alimento ¿qué prima? ¿la acción del medicamento o disminuir el efecto no deseado? a ver yo creo que en todo momento debemos tener la balanza preparada como en toda nuestra vida profesional pues para poder cuantificar cuál es el beneficio o riesgo que puede suponer la disminución de la eficacia del medicamento por la ingesta con alimentos o la gravedad del efecto no deseado si se siguen las recomendaciones yo creo que no podemos generalizar que habría que valorar si hay una alternativa terapéutica a ese farmac con cuestión la gravedad de la reacción adversa y si comprometemos o no el estado nutricional del paciente yo creo que no podemos generalizar bajo ningún concepto en ello porque hay que ver hay que ver igual que hablo que no tomamos alimentos de monoterapia pues es que en este caso tampoco no podemos aislarlo tenemos que ver todo el panel sin generalizar muy bien Elena Clavero pregunta si la formación va a quedar guardada y entonces pues le contesto como decía en la presentación que sí que va a quedar guardada a partir de la semana que viene en Portal Pharma en la página de la vocalidad de alimentación y también en el canal YouTube de farmacéuticos y al hilo de esto nos pregunta también Alba Tour que si podría repetir los ejemplos y la consecuencia en el caso de las dietas hipercalóricas bueno pues yo creo que como va a quedar guardado como se va a poder ver otra vez yo creo que no merece la pena repetirlo ahora otra vez para todos así que Alba lo vas a a tener la semana la semana que viene lo vas a tener colgado y lo vas a poderlo a ver otra vez en Teruel Paco Casamayor de Teruel hace una pregunta que es que es muy inteligente y que es muy muy farmacéutica sobre el Orlistat hay que recordar aunque todo el mundo lo sabemos el mecanismo de acción del Orlistat como inhibidor de la lipasa pancreática que impide que se absorban grasas un porcentaje de grasas y que una parte de ellas pues se efectúen tal y como las hemos consumido la pregunta de Paco es que si nos podrías concretar la interacción de los Orlistat con los ácidos grasos esenciales omega y también que repercusión podría tener en la salud del paciente y una tercera pregunta en la misma cómo podemos actuar en la farmacia comunitaria para evitar este problema a ver los Orlistat nos da mucho trabajo en el tema de interacciones porque realmente tiene mucho tanto en las reacciones adversas como en interacciones pues tiene mucho de qué hablar ¿en qué se basa la interacción? pues que es un inhibidor de las lipasas gastrointestinales como está diciendo entonces al inhibir las lipasas gastrointestinales la enzima inactivada no va a estar disponible para hidrolizar la grasa por lo tanto no la va a hidrolizar a triglicéridos y ácidos grasos absorbibles entonces nos va a disminuir la absorción de todas las grasas no solo de la grasa mala sino de la grasa buena también y de las vitaminas liposolubles por supuesto entonces ¿qué actuación podemos tener? ¿qué repercusión puede tener en el paciente? pues efectivamente puede llegar a un momento de déficit si los tratamientos de adelgazamiento se prolongan en el tiempo con tanto el tratamiento de adelgazamiento nutricional como el tratamiento farmacológico para la pérdida de peso se prolongan a lo largo del tiempo puede tener una repercusión sobre el paciente ¿y qué podemos hacer? pues hay que valorar si efectivamente además si está sufriendo este atorrea que es una de esas reacciones adversas y que es la consecuencia de de llevar mal la dieta de hacer mal la dieta realmente junto con el tratamiento farmacológico pues hay que valorar si estamos garantizando esa nutrición adecuada o lo debemos o le debemos aconsejar que tome un suplemento de todas formas desde mostrador cada vez que dispensemos o indiquemos un orlistat debemos aconsejar al paciente que está sometido a su control de peso que no es no es un milagro entonces que debe de aunque tome el orlistat debe de llevar una dieta hipocalórica rica en frutas y verduras con aporte de proteínas y grasa de buena calidad que se distribuya adecuadamente la dieta y considerar si es conveniente o no el suplemento polivitaménico digo lo mismo que antes cuando me preguntaban por si era más importante el efecto secundario o la propia interacción es que pues depende del caso porque va a depender de cuál sea el estado nutricional del paciente por lo que decía al final de la ponencia que va a haber obesos sanos y obesos con malnutrición por exceso de ciertas cosas entonces hay que valorarlo en el caso específico Eloisa Blanco te da la enhorabuena por la ponencia y al mismo tiempo hace también una pregunta que si recomiendas alguna guía a tener en la farmacia rápida de consultar para tener en la oficina de farmacia y poder hacer uso de ella de forma rápida Pues yo creo que ahí precisamente tenemos la idea nuestro proyecto de la vocalidad de alimentación para hacer esa guía surge de ese déficit no es que no haya literatura sino que es difícil de su manejo su manejo para tenerlo en la oficina de farmacia porque al final es que todos recurrimos a lo que tienes que recurrir es a la ficha técnica y eso es más complejo es más tedioso entonces yo creo que precisamente van por ahí los tiros de que estemos trabajando tanto durante todos estos años pasados y con más intensidad durante este último año para intentar tener esa guía que la podamos tener debajo del mostrador y sea o en la rebotica y sea de acceso fácil rápido que sea intuitiva porque ahora mismo yo creo que bueno hay cosas que además está como muy fragmentado pues con los lácteos con antibióticos no hay una que digas eso una cosa esquemática fácil no no lo hay no lo hay entonces yo creo que esa es nuestra idea y eso es lo que debemos fomentar durante todo este año por eso todas las aportaciones serán bienvenidas a la vocalía me imagino que Aquilino está de acuerdo conmigo totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo Carmen la guía anual que queremos hacer desde la vocalía nacional de alimentación de interacciones alimento medicamento queremos que sea eminentemente práctico y como tú dices que se pueda tener en el mostrador de la farmacia para poder echar mano de él para cualquier duda y bueno pero no solamente para farmacéuticos de oficina de farmacia para farmacéuticos de hospital para cualquier farmacéutico que le pueda hacer falta incluso como decía antes en la presentación pues para médicos para nutricionistas para enfermeros para todo el mundo la verdad es que estamos muy ilusionados tremendamente ilusionados en la confección de esta guía estamos trabajando muchísimo en ello y espero bueno pues que a partir del verano o del otoño esta guía pueda ver la luz que la podamos colgar en portal pharma y que la podréis tener todos para hacer uso para hacer uso de ella cuando os haga realmente os haga falta Paco Casamayor de Teruel tiene otra pregunta más sobre las interacciones entre el emuliquén y las vitaminas liposolubles los laxantes es que siempre crean mucho mucho dilema pues el emuliquén a veces es un fármaco para el alivio sintomático del estreñimiento ocasional y es parafina es parafina líquida esta parafina en principio la formulación como la de todos los medicamentos que tenemos actualmente en la farmacia pues es muy estable y se minimiza se suele minimizar la posibilidad de disolución de la la disolución de ella de las vitaminas de las sustancias liposolubles no solo vitaminas de sustancias liposolubles en general pero aún así pues esta parafina puede interferir en la absorción de estas sustancias liposolubles de la vitamina A de la D de la E de la K del calcio del fósforo del potasio y de los suplementos que los llevan lo que pasa es que en principio bueno esto lo he revisado hasta por activa y por pasiva por el tema de las dietas de autorazamiento en principio la interferencia es mínima lo que pasa es que si existieran otros factores dietéticos o patológicos que confluyen con el paciente tratado pues tendríamos que barajar la suplementación la suplementación la suplementación o bien de vitaminas liposolubles o de los omegas sería una posibilidad en principio es un medicamento muy estable pero sí que está ahí está descrita la interacción Muy bien Felipe Mozo el amigo Felipe Mozo te da la enhorabuena Carmen por tu exposición y te hace una pregunta ¿hasta qué punto hay estudios que evidencian que estas interacciones medicamento alimento 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 influyen en la adherencia terapéutica del paciente? Pues a ver es lo que he dicho los estudios van más más encaminados al tema de la farmacocinética yo creo que nos queda el tema de la adherencia en todos sus vertientes tanto sea la adherencia al tratamiento general la adherencia a la dieta mediterránea tenemos mucho mucho que cribar y mucho que mucho que hacer también todavía pero yo creo que sí que influye mucho en la adherencia porque bueno por lo que hablaba del COVID en la última parte bueno por el COVID pues si sufrimos una interacción con la clavitromicina que nos quita que nos provoca el sabor metálico del agua pues que hace uno por instinto no beber agua que me sabe mal el agua entonces o no o dejo o dejo de beber agua y provoco deshidratación o dejo la medicación porque me provoca malestar entonces yo creo que sí que tiene mucha repercusión en la adherencia los estudios que hay al respecto pues precisamente ahora mismo estamos cribando estamos haciendo la revisión bibliográfica de todo ello pero yo creo que sí que bueno es un tema que se está poniendo la alimentación ahora mismo es un tema que está en el candelero y entonces esto se está cribando y vamos a ver la luz muy pronto de todo ello muy bien Marta Martínez te da la enhorabuena y sugiere que se cree una web tipo elastancia porque puede ser muy interesante así bueno pues tomamos la idea y bueno pues realmente sería muy cómodo de utilizar bueno tomamos la idea Marta y la estudiamos con mucho cariño Rebeca Cuenca de Zamora te pregunta si las dietas veganas están más expuestas a interacciones en comparación con otras pues a ver yo creo que sí mi respuesta es que sí aunque existen interacciones también con alimentos proteicos de origen animal porque por ejemplo también son ricos en vitamina K que es donde más se ha hablado de esto el paté de hígado de cerdo o de vaca por ejemplo pero yo creo que sí que podemos afirmar que los alimentos de origen vegetal tienen un alto potencial a la hora de provocar interacciones pues vamos desde el ejemplo de los cítricos tales como el clásico pomelo que es un inhibidor de metodolino oxidativo a la mora a la granada a la frambuesa así como la familia de las cutíferas por la vitamina K y por la interacción con los antiguagulantes orales que es una interacción grave y con evidencia clínica y con la interacción de los frutos secos que alimento proteico de origen vegetal que van a alterar el pH de la orina y su repercusión en ciertos fármacos que ya hemos comentado entonces yo pienso mi opinión es que sí que la dieta vegetariana oveja o vegana va a tener más posibilidades que no quita que una alimentación carnívora no los tenga porque depende de otros factores no es un factor aislado Bien Fermín Jaraiz de Cáceres te da la enulagüina también y hace alguna pregunta tiene varias preguntas Fermín ¿alguno de los nuevos alimentos que están a la orden del día y que aparecen casi a diario son susceptibles de provocar interacciones con algunos fármacos? Pues al principio del webinar lo dije que es que nos está complicando mucho la existencia esta aparición de enumerarles nuevos alimentos por la además la inexistencia actual de fronteras alimentarias pues nos ha complicado la práctica clínica obviamente pues por poner ejemplos así que además se unen con la pregunta anterior de la dieta vegana hemos dicho que las crucíferas son de los grupos de alimentos que más bueno que más interacciones sufren por ejemplo con los anticoagulantes y con otros y con otros medicamentos pues ha surgido una crucifera nueva el bimi el bimi que es una mezcla de brócoli y col china pero claro la composición el aporte nutricional es muy parecido que te puede gustar más que el sabor sea más intenso que la textura sea más delicada que la del brócoli normal pero tiene un alto contenido en vitamina K y un alto contenido en fibra dietética con lo que entraríamos en las mismas interacciones que ya hemos hablado y luego pues otro otro de los alimentos que ahora mismo están de moda el edamame y es que aparece en todas las cartas de menús de los restaurantes asiáticos aparece como entrante el edamame ¿y qué es el edamame? pues es la vaina de la soja que la soja ya la tenemos en la cabeza desde hace muchos años pero el edamame es como algo más más novedoso pues son ampliamente conocidas estas interacciones pues por ejemplo con los aines y la cafeína pues bien viven su metabolismo con el tamosifeno que sería una interacción grave porque sus fitoestrógenos se antagoniza con la acción antiestrogénica del fármaco entonces es muy relevante o bien con la bueno lo que hemos hablado antes has hablado comentado aquilino al principio y luego lo he comentado yo que con la levotirosina también existe una interacción importante esta interacción con la levotirosina y la soja se debe a que aglutina y disminuye su absorción y ahora mismo pues también sería bueno sería relevante tenerlo en cuenta si nos gusta la comida asiática de todas formas hay muchísimos más nuevos alimentos esto porque son como los que me vienen así a la cabeza de forma más inmediata pero bueno que hay muchos y que encima no estamos acostumbrados a ellos no estamos familiarizados con ellos con lo que se incrementa el riesgo porque no solo viene el riesgo del paciente sino el riesgo nuestro que no lo tenemos en la cabeza nuevos alimentos aparecen casi a diario más preguntas de Fermín ¿todos los cítricos tienen efectos negativos por sus interacciones? Pues no no todo no todo es negativo aparte de que hay muchos estudios sobre el tema de si solo era el pomelo el que interaccionaba y si el zumo de naranja y el zumo de manzana aunque vayan por a ver se deben más o menos a los mismos compuestos pero no no todo es negativo pues lo que hablamos al principio si es que tenemos un ejemplo demostrador de diario 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 que es que tenemos una indicación que supera el beneficio terapéutico es evidente cuando se toma antes recomendábamos el zumo de naranja lo que he dicho antes ya la recomendamos la naranja entera o la mandarina o el kiwi o sea frutas ricas en vitamina C o el tomate o el pimiento rojo para mejorar la absorción de los suplementos de hierro como transportador entonces a ver no todo es negativo el pomelo tiene interacciones negativas con ciertos fármacos pero por ejemplo el zumo de naranja tiene la naranja tiene interacciones positivas muy bien la última pregunta de Fermín es ¿qué alimentos están implicados en las crisis anti hipertensivas del síndrome de queso? me imagino que se refiere con los imao pues es que eso precisamente es una de las cosas que me ha dejado en el cintero no he hablado de los imao es otra de las grandes interacciones junto con la de pomelo y la de la fibra dietética que se estudia desde el principio el síndrome del queso a ver es que confluye el tratamiento de farmacológico con fármacos inhibidores de la monoaminoxidasa y ciertas aminas biógenas que suelen que están presentes en mayor cantidad en ciertos alimentos y que tienen que ver con también con las cepas con la actividad microbiana que estos alimentos sufren por eso se habla de los fermentados de forma tradicional lo que provocan es una alteración de la crisis anti hipertensiva una elevación de la presión arterial y en su momento fueron muy graves porque los inhibidores de la MAO no eran selectivos ya los actuales son selectivos de la MAO y entonces estas crisis ya no son tan no son tan vamos no suceden ¿dónde están los alimentos que ocasionan este aumento bueno estos alimentos ricos en tiramina e histamina hay otras aminas biógenas que también como la glucrestina etcétera la galaberina que también están implicadas pero vamos las principales son la tiramina y la histamina están pues en los quesos madurados en las conservas de pescado azul en embutidos en productos vegetales fermentados como por ejemplo el chucrut y en bebidas alcohólicas muy generales que no están dentro de la dieta mediterránea como se viene la cerveza entonces a ver que está en un amplio en casi todos los grupos están en todos los grupos alimentarios con lo que sí que es relevante lo primero que tenemos que ver es que estemos utilizando esos medicamentos que actualmente no hay tantos en uso muy bien María Aranzazu Jauregui pregunta por el pomero cuáles son las interacciones más importantes creo que ya lo has hablado en la exposición y como se va a colgar insisto otra vez en Portal Pharma pues creo que no merece la pena repetirlo otra vez para todos sino que María Aranzazu puede verlo a partir de la semana que viene cuando esté cuando esté colgando María Carmen un momento por ejemplo en las interacciones con el pomelo yo creo que hay que hacer bueno el pomelo tiene muchas interacciones pero tenemos a ver hay que cribar bueno hay que saber qué medicamentos interaccionan con el pomelo pero que no es tan extendido su uso no es tan tan extendido que es mucho más extendido a otros cítricos entonces de ahí que tengamos que investigar lo que he dicho a lo largo de la ponencia investigar un poquito sobre la cultura alimentaria y sobre las sobre las bueno no solo la cultura sino la los hábitos alimentarios del paciente porque nuestra dieta mediterránea el pomelo tampoco es lo más habitual bien Amalia Amalia Abascal te da la enhorabuena por la presentación y abundando en el caso de las personas veganas te pregunta si recomendarías la suplementación con vitamina B yo creo que la vitamina B la podemos podemos llegar a los requerimientos perfectamente con la alimentación claro la alimentación tiene que estar en veganos es más complicado llegar a todas las recomendaciones de vitaminas y minerales pero se puede hacer siempre que lo lleve un profesional es es asequible llegar a los requerimientos ya pues estamos en los llaves si tomamos un tratamiento farmacológico que pueda que pueda alterar la absorción de estas vitaminas o que el estado nutricional requiera más más ingesta de ellas pues habría que evaluarlo de forma individual pero en principio si se hace una dieta bien cuadrada se podrían llevar a los requerimientos simplemente con la alimentación muy bien Cristina López Casero de Ciudad Real dice que mucha gente toma agua con zumo de limón en ayunas es muy extendido en mucha gente tomar zumo de limón en ayunas y toman por testor de estómago y tratamiento de tiroides pregunta que se afecta especialmente a estos dos tipos de medicamentos a ver el zumo de limón en ayunas es un ácido dependiendo de si tenemos patología concomitante bueno y está tomando estamos tomando el omeprazol que se debe de tomar a primera hora en ayunas y le metemos el zumo de la expresión le añadimos el zumo de limón con agua que estamos metiendo un ácido hombre no tiene mucho sentido así sin que me pare a mirar ningún tratado de farmacología no tiene mucho sentido porque estamos haciendo una acción contraria entonces yo creo que para empezar no y aparte si tomamos otro tipo de tratamientos habría que ver si son susceptibles al CH si acidificamos pues tenemos que ver que otros medicamentos no estamos añadiendo pero yo yo no lo veo no lo veo adecuado a grandes rasgos totalmente totalmente de acuerdo Cristina López Casero también pregunta que si existe alguna interacción con relevancia clínica suficiente para hacer una indicación demostrador cuando nos llegan a los pacientes con tratamiento para el helicobacter pylori pues la verdad es que es muy frecuente el tratamiento por helicobacter pylori en principio es muy intensivo todos lo sabemos y debemos advertir al paciente pues cuestiones bastante tradicionales en el tema de las interacciones tal vez como que los antibióticos tipo amosicilina y el ansoprazor deben tomarse de forma general sin alimento es de lo que en uno de los apartados de nuestra guía que tendremos yo creo que de los demás consulta que será medicamentos que se toman con alimentos y medicamentos que se deben de tomar sin alimento pues los antibióticos y el amosicilina y el ansoprazor están en ese grupo en el que se deben de tomar sin alimentos porque si no los alimentos disminuirían su absorción en el caso del ansoprazor además se produce una inactivación gástrica y también podemos remarcar que bueno pues que se limite o se espacie las tomas con lácteos por la posible quelación con los antibióticos porque claro no es solo un antibiótico el que se toma se toman los antibióticos en principio y el ansoprazor y rizando rizo y hilando con la microbiota podríamos recomendar tanto pues alejar la leche la toma de la leche bueno de lácteos de los fármacos y preferiblemente sin lactosa si tenemos una alteración de la microbiota bien por la propia enfermedad o bien por el tratamiento tan agresivo que estamos tomando es decir una disbiosis o alteración de la microbiota intestinal tanto por la patología como por el tratamiento pues esto puede suponer una alteración del metabolismo y si se disminuye bueno digo la lactosa como realmente deberíamos de tomar los alimentos que mejor tenga mayor probabilidad de metabolizarse mejor que no tenga ninguna pega por ejemplo la lactosa si tiene una pega que si está alterada la microbiota del intestino delgado pues va a disminuir la concentración de lactasa muy bien Maricarmen Moino de Ciudad Real te pregunta que si deberíamos reforzar el consejo farmacéutico nutricional en el tratamiento del hipotiroidismo y el consumo de soja y derivados pues yo creo que hemos hablado a lo largo de la ponencia de esto pero bueno sí que debemos hacer hincapié de ese mostrador de la toma 30 minutos antes de la primera ingesta del día tomando el comprimido con solo un poquito de agua no con ni zumo ni leche ni infusión ni nada como comenté en las dietas para hipotiroidismo y en dietas ricas en fibra debe espaciarse de la toma de alimentos ricos en fibra de estos medicamentos y la soja y sus derivados puesto que también se toman es que en el desayuno que sería la siguiente ingesta hay mucha gente que actualmente toma derivados de soja leches de soja etcétera entonces habría que especificarlo eso debería ser otra de nuestras recomendaciones de tener más a mano como la de los cítricos con los suplementos de hierro pues ahora mismo es que deberíamos cada vez que nos llega un paciente con levodirosina deberíamos decir que la soja se debe despaciar la soja y derivados porque si no disminuimos la absorción del fármac muy bien bueno pues ya por el tiempo no son posibles más preguntas hay alguna pregunta más que me habéis mandado pero no os preocupéis porque se las vamos a pasar a Carmen del Campo y por privado las contestará a todos o sea que nadie se quedará sin su pregunta contestada bueno insisto otra vez de nuevo que esta grabación se va a colgar en Portal Pharma y en el canal YouTube de farmacéuticos insisto también para ir terminando el curso nacional de formación continuada que estáis a tiempo para hacer todavía la inscripción durante durante esta semana y os recomiendo realmente que lo hagáis quisiera dar las gracias a ese momento de dar las gracias las gracias en primer lugar a la ponente Carmen por esta ponencia que realmente ha cubierto sobradamente las expectativas que había suscitado y de la que yo personalmente he aprendido mucho nunca se termina de aprender en interacciones alimento medicamento porque una ciencia tan voluble como estas interacciones en que cada día pues surgen novedades y se cambian conceptos que creíamos inalterables pues creo que hemos actualizado los conocimientos dentro de la fotografía de cómo están estos conocimientos en este en este momento como me explicaba antes del webinar Carmen un resumen es simplemente un resumen de cómo está la situación y hemos reforzado también otros muchos aspectos y conceptos que ya teníamos olvidados así que muchísimas gracias Carmen por esta por esta ponencia que realmente ha sido magnífica quiero dar quiero dar también las gracias a los técnicos del consejo a Laura Antonio que hacen una labor callada una labor callada ellos nos salen en las pantallas pero sin ellos no podríamos estar aquí ellos hacen posible que se puedan realizar estas sesiones y que todo funcione y que esté a punto como está y sobre todo dar las gracias a vosotros a los asistentes y a los inscritos en este webinar la verdad que el alto número de inscritos lo decía al principio 1300 nos da ánimos para seguir trabajando en este camino así que hasta la siguiente sesión online que esperemos que sea muy pronto muchas gracias a todos muchas gracias a todos